Bueno, cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas de un número? Pues el número de cifras que puedo considerar para expresar un número. Por ejemplo, si yo digo que de aquí a cancelada hay 13 kilómetros, estoy usando dos cifras significativas. Ahora si yo digo que hay 13.000 metros estoy usando dos cifras significativas también. Ahora, si yo mido exactamente lo que hay de aquí a cancelada y digo que hay 13.564 metros, estoy usando cinco cifras significativas. Aquí estoy usando dos cifras significativas y aquí dos cifras significativas también. ¿Qué más? Si yo digo que en un campo de fútbol hay 50.000 personas estoy usando una sola cifra significativa. Si digo que hay 53.000 estoy usando dos cifras significativas. Si digo que hay 53.241 estoy usando tres cifras cifras significativas. Y si digo que hay 63.000 5 cifras significativas. O sea que depende de la exactitud que dé al número. Cuantas más cifras significativas use más exactitud tiene el número. Si yo digo que una bacteria mide 0.0004 metros estoy usando una sola cifra significativa. Ahora, si digo que mide 0,0000432 metros estoy usando tres cifras significativas. Los cero no son significativos. ¿Vale? Ahora, si yo digo que un partido de fútbol han atendido 50.300 personas. ¿Cuántas cifras significativas estoy usando? ¿Cómo? Tres. Los ceros de en medio si valen.